Y bien, señor Farouk, ¿por qué no comenzamos a hablar de su pasado? ¿De qué quieres hablar? Como de... relaciones. Es infantil. ¿Por qué no te casaste hasta ahora? Estaba esperando. Ay, Farouk, en verdad quiero saberlo. ¿Tuviste una relación antes? ¿Por qué preguntas? Ya, Farouk. ¿Te has enamorado? ¿Te enamoraste y Esma estuvo en contra? ¿Qué pasa con esa parte? Ese silencio lo puedo interpretar como una respuesta. Si la amaste. El pasado se acabó y te aseguro que no volverá jamás. Porque ahora te tengo en mi vida, Zureya. ¿Desea ordenar algún postre? Por favor. Llegaste a rescatarlo. Necesitaba una excusa para cambiar el tema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo sé. Lo sé, pero... La vida no es siempre como uno quiere, ¿verdad? Entenderá. Tiene que hacerlo. Eso espero. Sabes que siempre contarás conmigo. Lo sé, lo sé. Gracias. Muchas noches. Nos quedamos sin dormir en ese tiempo. Se suponía que estudiaríamos para los exámenes y sacaríamos buenas calificaciones. Pero cuando llegué esa mañana a la escuela, mis ojos estaban así de hinchados. Nuestro profesor Sinan era tan dulce. Y muy buen profesor. Debiste conocerlo. Se acercó a mí y me dijo, vete y regresa cuando te hayas tomado un café. ¿Y cuántos años tenía él? No sé. Creo que era recién graduado. Ya conozco esos viejos trucos. Ve por un café y esas cosas. No había nada de eso. Si me hubieras visto en ese tiempo, no me molestarías. Tenía la cara así de grande. En realidad, toda yo era muy grande. ¿Qué estás haciendo? No puedes comer cuando hablas. Así que te las preparo. Oye, solo me das las mitades. ¿Por qué? Porque amo compartir contigo todo lo que tengo en la vida, Azurella. Por ejemplo, ¿qué? Mi corazón. Mi vida también. ¿Qué más? A mi cama. ¿Qué más? A mi madre. ¿Hablaste con tu madre? Gracias. Mira. No lo agradezcas. En realidad, no hablé por ti. Fue por los dos. Quiero que entiendas que tú y yo ya estamos unidos. Lucharé para mantener eso. Creo que se enfadará porque no nos verá hoy en la cena. Se acabaron. ¿Quieres algo más? No, ya comí demasiado. No.